Este video ha sido grabado para TradingUnited.es y recuerda que estés invitado a participar en el foro siempre que quieras. Otro patrón formado por dos velas, una verde y la otra roja que envuelve a la verde. ¿Cuál es efectivamente engulfing bearish o lo que es lo mismo, envolvente bajista? ¿Condiciones para que se dé tal patrón? Bueno, tendencia alcista previa y transformarse continuará en bajista, revierte la dirección. La primera vela ha de ser verde y la segunda ha de envolver por completo a la vela anterior y sería bajista en este caso, en este y en todos los casos de engulfing bearish. Volvemos igual que antes al tema del gap. En el forex, por su enorme liquidez, no suele haber gap, entonces suelen habitualmente abrir una vela donde cerró la anterior. En otros mercados que sí suele haber más gaps, la vela envolvente envuelve por completo, suele abrir por encima y cerrar por debajo. En el forex nos conformamos con que cierre por debajo de la vela anterior. Es una vela enormemente bajista. Y que más, que más, que más. Recuerda, ¿dónde aparece es lo importante? En una resistencia, o con algún indicador en sobrecompra, o con una media móvil pasando por aquí, en un retroceso de Fibonacci, cualquier de esos lugares es estupendo. Y si encima confluyen varios, aún mejor. Vamos a ver unos ejemplos. Nos encontramos en gráfica. Dólar, dólar canadiense de una hora. Y fíjate dónde nos encontramos. Ya inicialmente. Aquí hay prácticamente un triple techo. Ese es un patrón gráfico bastante importante. El tema de patrones gráficos es un tema que vamos a tratar en otros videos de Trading United. Puedes buscarlos o preguntar en el foro. Los patrones de vela están formados por una, dos o tres velas. O cuatro o cinco, como mucho. Los patrones gráficos son dibujos que generan muchas velas. En este caso es un triple techo. Pero no nos desviemos. Mira, aquí estaban formándose los minutos. Ya se ha formado la primera vela. Y ahora se está formando la segunda. Ya termina. Y que ha generado una vela envolvente, bajista, que envuelve a la vela anterior, que es alcista. La zona, lógicamente, de gran interés. En el pasado, y muy reciente, fue resistencia, 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 resistencia. Y ahora ha tocado y ha generado el patrón. ¿Qué indica esto? Que hay muchísimos osos aquí a la espera. Dando zarpazos hacia la baja. Bueno, lógicamente es como dan el zarpazo. Hacia abajo. Vamos a ver también si en el pasado es un nivel importante. Mira. En el pasado fue también resistencia. De hecho, puedes ver como prácticamente todo el tiempo se ha movido por debajo de ese nivel. Aquí fue soporte, rompimiento y resistencia. Bueno, para eso, rompimiento en esa zona no fue tan importante. En esta época. Mayo del 2010. Pero regresemos al presente. Go to the future. Ya estamos. ¿Qué solemos hacer en este caso? Psicología. ¿Cuál es la psicología tras el movimiento? Nivel importante. Esta es la resistencia. Y aquí es donde se supone que los osos tienen puestas sus órdenes de venta. Digamos que pueden ser los más fuertes. Como ha habido un triple techo, de hecho casi un cuádruple techo. Podemos intuir con mucha facilidad que aquí es una zona muy atractiva para vender. Sin embargo, también puedes ver como los toros no se rinden. Entonces, marcamos la zona. Aquí están las órdenes de venta. De estas, por ejemplo, tres traders. En cuanto el mercado lo toca con esta vela primera del patrón, la verde, genera esta vela bajista, que envuelve completamente a la anterior. Eso genera un dibujo, un patrón gráfico reconocible para esos traders analistas técnicos. Al convencerles o al ver, más bien ellos, identificar este patrón en golfing berries, lo que hacen es generar con su entrada más presión bajista sobre el movimiento. El precio va a tender más probablemente a la baja que hacia el alza, porque se están generando patrones reconocibles de que el mercado está cayendo. Y en este caso, con esta siguiente vela que ha cerrado también por debajo de la vela anterior, sería como la confirmación de que el mercado está yendo a la baja. Lo cual convence a nuevos traders, a unos los convence. Este video ha sido grabado para tradingunited.es y recuerda que estés invitado a participar en el foro siempre que quieras.